¡Instal3! El mensaje más fuerte que va a enviar el Ecuador es que los nueve sobrevivientes han decidido regresar a la Academia y graduarse. Es una muestra de valentía y una forma de honrar a su compañera. Aquí se cometió un crimen de lesa humanidad. Un crimen contra una institución conformada sobre todo por jóvenes, por estudiantes. Y queremos que sea muy claro que la comunidad internacional tenga muy claro que ese es el crimen que se cometió por parte de este miembro del ELN. Esta lucha es transnacional y amerita que los países vecinos coordinemos y cooperemos con constancia, con determinación. En ese sentido, vicepresidente, ratificar nuestro compromiso aquí ante la prensa, ante el mundo y combinar a la comunidad internacional a rechazar lo ocurrido en Colombia.